Es un día bellísimo aquí afuera del Estadio de los Marlins, donde vamos a celebrar el Día de Hialeah. Tantos peloteros de Grandes Ligas que nacieron y se criaron en Hialeah y se establecieron ahora en Grandes Ligas, viniendo de la ciudad de Hialeah. Es un orgullo celebrar esa historia, esa cultura y el legado que ha traído la ciudad de Hialeah al juego de béisbol. Alcalde Carlos Hernández inició las festividades del día lanzando la primera bola y posando con la mascota de los Marlins. El departamento de policía y bomberos de la ciudad de Hialeah fueron bien representados, mostrando el orgullo para Hialeah. Un residente de Hialeah dijo que ha vivido en Hialeah por 30 años y que es muy especial, que está mostrando un gran aprecio para la ciudad. Muy entretenido, estamos aquí pasando un rato muy bueno con los trabajadores de la ciudad de Hialeah, aquí con nuestros Marlins, que pensamos que van a ganar hoy. Esperamos que esto sea una tradición anual, lo que es celebrar el día de Hialeah con los Marlins en Marlins Park. ¡Hialeah! Manténgase conectados para más información sobre cómo obtener las camisetas de Hialeah con los Marlins, para que pueda mostrar su orgullo también, en cualquier lugar y en cualquier momento. Para Hialeah TV 77, les informó Marilis Fríos.